... Los taxistas en pie de guerra, Madrid y Barcelona colapsados. En la capital de España, bloqueados los accesos al aeropuerto. Montones de taxistas rodeando las instituciones feriales, donde mañana debe iniciarse una de las ferias más importantes del mundo. Fitur, violentos disturbios y un taxista herido de gravedad al ser atropellado por un conductor de VTC. La verdad es que esta misma tarde se produjerían reacciones y reuniones con la Comunidad de Madrid buscando una solución, mientras que en Barcelona, el ofrecimiento que hacía el Gobierno de la Generalitat era que los VTC tuvieran que contratar los servicios con 15 minutos de antelación, cosa que a los taxistas les parecía insuficiente, puesto que exigían un mínimo de 24 horas para que no pudieran ser competencia de los taxis. El caso es que, al final, el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido coger el toro por los cuernos, ha escurrido el bulto y le ha pasado la patata caliente a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Y en este momento nadie sabe cómo se va a solventar este conflicto. Estaremos muy pendientes de esta guerra de los taxistas contra los vehículos de transporte de viajeros con conductor y también estaremos atentos a la actualidad política, entre otras cosas, al cisma que se ha generado en Podemos. Después de que Íñigo Errejón le diera la espalda a su jefe, a Pablo Iglesias, ahora ha sido Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, la que ha seguido la misma senda, plantar a Podemos para poder controlar sus propias listas. Ah, y por cierto, si alguien se había preocupado de las palabras de Echenique, que decía, Errejón, lógicamente no dimite, porque de algo tendrá que vivir hasta el mes de mayo, que no se preocupe, Errejón tiene la vida resuelta, 2.900 euros al mes, o sea que seguramente está mejor artillado que usted o que yo. Y estaremos también atentos a la negociación de los presupuestos generales del Estado, en espera de ver si se aprueban o no, hoy de momento los de Podemos, para restar protagonismo a sus crisis interiores y marcar un poco de presencia en la vida política, ha dado un primer toque de atención al gobierno de Pedro Sánchez. Le ha tumbado uno de los decretos, el de vivienda y alquileres, como diciendo, cuidado que a la hora de negociar los presupuestos, no son solamente los separatistas catalanes los que os tienen cogidos, nosotros también podemos haceros bailar a la música que marquemos. Son los asuntos que abordamos en Distrito Televisión, así que bienvenidos a Los Intocables. Muy buenas noches. Pueden sintonizar Distrito Televisión en las frecuencias 45 y 57 de la TDT de Madrid o si lo prefieren, pueden seguirnos a través de Internet. Para ello cuentan con dos diferentes direcciones, una de ellas tv.eldistrito.es y la otra distrito.tv.es. Nos pueden encontrar también en YouTube, el distrito.es, en Twitter, arroba losintocables.tv, en Facebook, Distrito TV y por supuesto, esperamos que nos manden todos sus mensajes con sus opiniones a través del WhatsApp con el teléfono que tienen en pantalla, el 669-728-673. Y de inmediato entramos en materia, pero antes, si me lo permiten, quisiera hacerles una pregunta. ¿Llegan ustedes a fin de mes? ¿Les ha surgido algún imprevisto de carácter financiero? Lo decimos porque si es así, en Anticipos Alcalá tenemos la solución a sus problemas. Con más de un millón de microcréditos concedidos, hemos solventado las dificultades económicas de miles de españoles como usted. En Anticipos Alcalá resolvemos sus preocupaciones de liquidez. Llame ya al teléfono gratuito 900 494 431 y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Sin esperas, sin papeleos y sin sorpresas. Llame ahora al 900 494 431 o entre en la página web www.prestamosalcala.es y consiga hasta 600 euros en tan solo 10 minutos. Para abordar los asuntos que hoy nos ocupan, en la mesa de los intocables, nos acompaña Javier García Isaac. ¿Qué tal Javier? Buenas noches. Un placer estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Fran Simón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Nuestro economista de cabecera, que por cierto, ya nos advertiste de una cosa que hoy tendremos ocasión de comentar. El tema de los 13 meses en vez de 12 en un año. Bien, bien. Beatriz Arceredillo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Muy buenas noches. Ex-alcaldesa de Parla por el PSOE y actual portavoz de Mover Parla. Así es. Y Sergio López, del PP de Fuebla Brada. ¿Cómo estás, Sergio? Un placer. Pues muy bien. Enhorabuena después de la convención que habéis tenido este fin de semana. Bueno, yo creo que ha estado muy bien y seguramente que ahora hablaremos de ella. Salíais todos sin pisar el suelo. Parecía que pisabais una nube. Hombre, después de escuchar el discurso de nuestro presidente nacional, un discurso ideológico, con una carga ideológica, del PP de siempre, pero defendida, como nunca, esa ideología hay aquí. Del PP que ha vuelto. Del PP que ha vuelto, del PP que une. Ya oíste lo que os dijo vuestro presidente. Del PP liberal. Ahora has salido a las plazas y contadlo. Ahora vas y lo cascas. Aquí estamos para eso. Yo lo he contado esta mañana en Fuebla Brada, ahora vengo a contarlo aquí. Y además orgulloso de contar que tenemos un gran presidente que tiene un discurso que es además, un discurso que era un decálogo, no quiero enrullarme mucho, que era un decálogo donde él desgrana cuál sería su política, tanto nacional como internacional, a nivel impositivo, a nivel familia, etcétera, etcétera, que yo creo que son las medidas más urgentes que necesita España. Luego nos cuentas, es seguro. Empezamos por algo que nos toca a todos muy de cerca, puesto tanto Madrid como Barcelona han estado durante todo el día colapsadas. Madrid ha vivido hoy su segundo día de huelga indefinida de los taxistas, convocada por todos los taxistas de la región, después de que las principales asociaciones del sector y la comunidad de Madrid no alcanzaran ayer un acuerdo para regular las licencias de vehículos de transporte con conductor, las famosas VTC. Con las empresas que operan estas licencias, como Uber y Cabify, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se ha reunido de nuevo esta tarde para estudiar sus reivindicaciones. Los taxistas, la verdad es que han hecho de todo a lo largo del día, han cortado los accesos al aeropuerto, han rodeado las instalaciones feriales en las que mañana debía iniciarse Fitur, una de las ferias turísticas más importantes del mundo y han amenazado con bloquear la frontera con Francia este fin de semana. Y lo peor es que un taxista ha resultado gravemente herido. En un enfrentamiento en que un taxista mantenía con un conductor de VTC, otro taxista ha querido intervenir, se ha echado sobre el capó del vehículo y como pueden ver en las imágenes ha sido finalmente arrollado. El taxista ha estado hospitalizado con heridas de gravedad. La verdad es que es lamentable que se haya llegado a este punto de enfrentamientos. Eso por lo que se refiere a Madrid, en Barcelona, los taxistas también están en huelga indefinida, han ocupado la Gran Vía desde el pasado viernes, protestan por la nueva normativa que está impulsando el Gobierno de la Generalitat para regular los VTC, que establece que estos servicios deben contratarse con una antelación mínima de 15 minutos. Ellos quieren que se vean obligados a contratar por lo menos con 24 horas de antelación y daba la impresión de que no hay acercamiento posible entre las posturas. Entre otras cosas, ayer el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, fue increpado e insultado, ahí lo pueden ver, por un grupo de taxistas a su llegada a la estación de Atocha, en Madrid, tras lo cual advirtió de que mostrar agresividad les perjudica y defendió el derecho de los usuarios a elegir el medio de transporte que utilizan. Fue el propio Rivera quien difundió estas imágenes en su cuenta de Twitter y como pueden ver en el vídeo, se aprecia como los taxistas la reciben con gritos y abucheos dentro de la estación y le siguen cuando sale a la calle diciéndole fuera y llamándole golfo, cabrón, hijo de puta y traidor. Albert Rivera ha lamentado hoy que el gobierno no haya tomado armas en el asunto y que se haya atrevido a coger el toro por los cuernos reuniéndose con ambas partes. La verdad que formo parte de esos locos que creemos que los ciudadanos pueden elegir. Estamos locos algunos, pensamos que los ciudadanos pueden elegir cómo comprar, cómo consumir cultura, cómo ir en o qué transporte utilizar. Aquí hay una irresponsabilidad y un vacío. Ante la conversión de un sector necesario urgente, el gobierno no puede lavarse las manos y llevar esto a cada ciudad y a cada comunidad autónoma. Esto es un asunto nacional que va a acabar siendo un asunto europeo. Hablé de esto también con alguna comisaria europea y están otros países también regulando esto. La pregunta es ¿qué haría yo si fuera presidente de gobierno? Primero, convocar a las partes. Aquí hay varias partes. Aquí hay nuevas plataformas, aquí hay un sector desde el punto de vista jurídico, fiscal, que se ha quedado atrás porque el Estado lo tiene hiperregulado. No nos engañemos, el Estado tiene hiperregulado el sector del taxi y entonces lo que hay que hacer es sentar a las partes y proponer una reconversión de un sector. Y la verdad es que no le falta razón a Albert Rivera, pero hoy mismo la ministra de Industria, Reyes Maroto, al ser preguntada al respecto, ha escurrido el bulto, ha mirado hacia otro lado y ha dicho que el gobierno lo ha hecho fantástico, que ya ha hecho su trabajo y que le ha pasado esa responsabilidad a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos que son quienes tienen que resolver el conflicto. Bien, con el sector del taxi y con el VTC y que la responsabilidad que teníamos es también dejar a las comunidades autónomas que regularan porque las diferencias de movilidad que tenemos en las ciudades nos requieren de decretos que respondan a esas necesidades. No es lo mismo la movilidad en Madrid que la movilidad, por ejemplo, en Logroño o en Santander y por lo tanto es responsabilidad de las comunidades autónomas el darle soluciones distintas a una garantizando la movilidad y la convivencia de ambos modelos. O sea que todo este asunto al gobierno pues ya saben ni está ni se le espera, Javier, no están haciendo dejación de sus obligaciones. Bueno, entre otras cosas posiblemente porque ni en Logroño ni en Santander haya VTC porque esa es otra cuestión. Eso para empezar. Yo analizando primero las declaraciones de Albert Rivera le ha faltado decir esperen ustedes que tengo que llamar a Marquero a ver si me autoriza a ver qué es lo que tengo que decir porque de repente dicen otros países europeos también lo están diciendo y nadie te ha preguntado lo que están haciendo otros países europeos te están preguntando lo que está pasando aquí. El gobierno de España ha hecho una flagrante dejación de funciones pasándole la patata caliente a las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas han hecho otra dejación de funciones dejándose los ayuntamientos. Muchos de estos ayuntamientos son gobernados por auténticos perros flautas que esto de los taxis está sin cuidado. Yo que me siento me considero muy cercano al sector del taxi esto efectivamente es una competencia desleal lo que se le está haciendo al taxi independientemente de la capacidad de elección. ¿Por qué digo competencia desleal? Y ustedes me van a entender porque la regulación que tiene un taxista a la hora de conducir lo que se le exige los requisitos que tiene las licencias y lo que tiene que pagar es muy distinto a una VTC. Vaya por delante mi respeto a los conductores de estas aplicaciones y naturalmente que tenemos el derecho por cierto también es una barbaridad que se exija que con 24 horas de instalación yo tengo que llamar a un VTC porque yo no sé lo que voy a hacer en 15 o 20 minutos yo acabo una cena y no voy a llamar 24 horas antes de que me vayan a buscar a las 12 de la noche con lo cual el ambiente está muy agradecido lo que tendríamos que hacer a lo mejor es igualar legislaciones igualar requisitos a la hora de conducir pero eso parece simple no sería fácil eso sería facilísimo que las mismas exigencias que tiene un conductor de taxi las tuviera un conductor de VTC entonces ese es el problema que nadie lo quiere afrontar es verdad que el sector del taxi lo digo insisto al que yo respeto mucho y me pongo de su lado me pongo de su lado excepto cuando veo estas concentraciones porque pierden la razón porque de entrada yo me considero a su lado pero cuando veo imágenes de este tipo es decir lo que se consideraba un sector simpático se está volviendo antipático y con este tipo de actuaciones lo único que van a conseguir es que mañana nadie coja un taxi y esté todo el mundo a ver si se baja la aplicación por desgracia porque insisto de partida el taxi tiene razón de partida tiene razón ¿por qué? porque la culpa tampoco es del conductor de una VTC ni de una aplicación la culpa es de quien no lo ha sabido regular y quien ha liberalizado el mercado de tal manera sin antes sin antes haber tenido en cuenta que existe un sector del que viven muchísimas familias que es el taxi por cierto un sector al que se ha dejado la mano de Dios se ha consentido que haya una auténtica mafia de licencias que se vendan y se revendan cuando ahora a lo mejor estas licencias no tienen ningún valor cuando de repente un conductor oye no me interesa tu licencia porque me hago de VTC y no necesito ya ni carnes especiales ni permisos especiales municipales sino que ya lo soy con lo cual el problema es que hemos llegado demasiado lejos y esto también pone en manifiesto la inoperancia de las comunidades autónomas que esta es otra cosa que es el debate de fondo las comunidades autónomas ni están preparadas igual que algunos de muchos ayuntamientos que por desgracia tenemos en España pero si queréis profundizamos ¿cómo lo ves? Pues hombre yo creo que los taxistas ni tienen razón ni la van a tener y mucho menos cuando acusan acciones violentas como las que estamos viendo o sea se han pegado un tiro en un pie con lo que habían hecho hasta ahora y yo creo que desde hoy en Madrid pues se han pegado un tiro en los dos pies o sea lo que no puede ser es que estén cargándose o se quieran cargar literalmente lo que va a pasar a partir de mañana en Madrid que es una de las grandes fuentes de ingresos que tenemos en el ayuntamiento y además imagen de marca para Madrid eso desde luego yo creo que los ciudadanos no lo van a llevar nada bien de hecho hay dos datos importantes y relevantes a este respecto los mayores días de descarga de la aplicación de Uber y de Cabify han sido tanto en Barcelona como en Madrid en estos días creo que fueron antes de ayer y ayer eso por un lado por otro lado cuando hablan de que es una competencia desleal y que están muy regulados están mintiéndonos y lo siento Javier te cuento esto es como decir que la culpa de que Correos no funcione la tiene Gmail no hombre no 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 esto no funciona así lo que tienes que hacer para tú ganar tu batalla es adaptarte a los medios y a cómo funciona la sociedad de hoy y entendería si acaso entendería que el monopolio espera espera pero yo entendería si acaso que el monopolio dijera hombre ya que he vivido toda la vida con todo el morro del mundo porque en el ayuntamiento de Madrid cuando un taxista termina su trabajo es decir cuando se va a jubilar tendría que haber devuelto la licencia cosa que nunca ha hecho lo que han hecho ha sido especular con ella entonces claro de esos barros estos lodos para empezar pero espera déjame que termine Javier y yo luego te cuento si estos señores hubieran querido ganar la batalla lo hubieran tenido muy fácil y lo tienen fácil que pidan la misma regulación que para las VTC y entonces entramos en lo de siempre porque yo ayer hablaba con el de en otro programa con el señor que representa a los de Barcelona que se llama Estela y dice hombre es que no podemos trabajar siete días a la semana digo claro pues exige que se trabaje seis pero exige lo mismo que ellos y ya entonces empiezan con que es que si están en Delaware las empresas con que no pagan impuestos cosa que es mentira también cosa que es totalmente falso entonces hasta que no entiendan que el mundo avanza y que hay una libre competencia y es verdad que a lo mejor hay que ayudar a un sector a ponerse al día bueno pues eso sí que es una causa justa desde luego con la violencia tiene razón pero la culpa no la tiene el taxista la culpa no la tiene el taxista la culpa es que no la tenemos como nosotros los usuarios y por último y por último sí que te daría la razón una cosa al final los ineptos que se comen esto que son los que nunca hacen nada son los ayuntamientos de los de Podemos y demás en este caso los dos de los ayuntamientos más ineptos y gobernados por la gente más inepta de este país son los que no van a regular bueno vamos a ver Beatriz ¿qué te parece? bueno a ver yo creo que estamos sacando muchos temas que es necesario por supuesto porque si hablamos desde el punto de vista político efectivamente ha habido una dejación ha habido una patata caliente que nadie quería coger y al final pues serán los ayuntamientos los que los tengan que regularizar si es que deciden ir a por ello pero también hay que dejar cosas claras o sea efectivamente la OVDC tiene sus servicios pero el vehículo de transporte con conductor lo que están pidiendo los taxistas cuando hablan de esas 24 horas lo que están pidiendo es un servicio diferente si yo tengo que hacer un viaje tengo que planificar una salida yo puedo organizar con mi familia perfectamente igual que cojo un avión o tengo que buscar un billete de tren o de ave o de cualquier transporte yo tengo y me organizo con tiempo el servicio que da un taxista no solamente aquí en España y en el mundo entero el servicio que da un taxista es diferente por un lado están pidiendo eso los errores que se han cometido en el pasado pues efectivamente habrá que buscar responsabilidad incluso habrá que cambiar las cosas y mejorarlas teniendo en cuenta la experiencia y teniendo en cuenta los fallos que se han producido pero tampoco eso va a solucionar el problema sacar ahora los problemas yo no conozco a muchos taxistas que se hayan hecho multimillonarios de verdad conozco a gente que ha podido vivir bien cerrar a su familia hacia adelante pero yo no conozco multimillonarios que hayan vivido del taxi que hayan utilizado o hayan utilizado mal muchas empresas perdón muchas empresas en Madrid que no tienen una licencia que tienen muchas y tienen esclavos conduciendo taxis eso es una mayoría eso está rozando la ilegalidad o la alegalidad yo estoy hablando del señor autónomo el señor que ha sacado a su familia que lleva 20-30 años y que ha sacado a su familia que han vivido el mismo señor autónomo que conduce un VTC bueno pero yo también quiero que abogues por él vamos a hablar de las condiciones sus condiciones laborales hemos visto los sueldos que tienen unos sueldos en muchos casos nos llegan a un salario mínimo reconocido por ellos mismos con unas condiciones laborales mira esto hace años nos regalaban todos el teléfono móvil nos regalaban todos el teléfono móvil porque era necesario tener un uso ¿tú te crees que si realmente no existiesen los taxistas o sector del taxi y todo fuese VTC los precios no iban a cambiar? ¿tú te crees que el usuario no iba a pagar? claro al final llegamos a lo mismo ahora están buscando un nicho de mercado donde necesitan posicionarse y vemos unas condiciones que no tienen por qué ser las mismas con lo cual vamos a coger la realidad y vamos a regular los dos sectores taxistas y VTC con necesidad ajustándonos a la realidad a ver Sergio bueno yo como no he creído ni creo ni creeré nunca que los monopolios son beneficio para el usuario final que en este caso somos los que queremos que nos lleven de un sitio a otro véase en taxi véase en Cabify o en Uber pues lógicamente esos monopolios que llevan históricamente haciendo y deshaciendo con las licencias si se la hereda mi hijo si la vendo por 200.000 si la vendo por 300.000 si hará esto si hará lo otro todo ese chiringuito que tenía montado el sector del taxi con la amenaza del libre mercado que viene por Uber y Cabify se ve amenazado yo me quedo con la imagen de los taxistas de cuando en el 11 de marzo llevaban de manera gratuita a todos los damnificados de aquellos terribles atentados y repudio las imágenes de los taxistas de estos días atrás donde están intentando paralizar Madrid de cara a Fitur donde están paralizando a las bravas y de manera ilegal el libre tránsito de los que queremos trabajar eso es una ilegalidad manifiesta nosotros también tenemos derecho digo nosotros cualquier otro cualquier otra persona que libremente se quiera mover nadie tiene que prohibir que yo me mueva salvo los taxistas que lo están haciendo y Carmena que nos quiere prohibir cada vez más entrar en Madrid pero la realidad de todo esto viene porque la regulación tiene que llegar de un gobierno que tenga una idea valiente a este respecto esto pasaba comentabas en San Francisco y en Nueva York donde los sectores del taxi eran hegemónicos como en Madrid y en Barcelona y al final ponerle puertas al campo vieron que no era posible ¿qué hicieron? adaptarse a lo que venía y venía un sector que es Uber y Cabify que allí llevan años funcionando y entre ellos cohabitan cohabitan porque hubo una regulación paralela similar a unos y otros porque claro oiga los taxistas ¿por qué tienen que librar un día? ¿por qué no siete? ¿por qué tienen que tener limitación de zonas? ¿por qué tienen que tener limitación de horas? ¿no? liberalicemos el sector para todos obliguemos que el taxi se adapte y mejore el servicio porque oiga con todos mis respetos montarse en un Cabify o un Uber da gusto y montarse en algún que otro taxi es verdad que hay algunos que ya se han puesto las pilas da asco estamos generalizando yo perdona Sergio porque es que hay una cosa que en eso que ha dicho espera una cosa que ha dicho dice fíjate hasta dónde ha llegado la mafia del taxi que ni siquiera el gobierno el gobierno decidió que ellas libraban se autorregularon ellos eso o sea esto es esto es tremendo esto es como si si el empresario decía todo las negociaciones con el ayuntamiento de Madrid eran directamente las imposiciones que el sector del taxi les ponían encima de la mesa esto ha sido así hasta el contador históricamente ahora yo digo yo digo yo recuerdo los taxis en los años 60 y 70 no recuerdo que iban uniformados esto se ha ido de la mano a ver eso queda atrás claro yo te estoy hablando de lo que está pasando ahora de cómo estamos viendo yo os cuento si queréis Uber y Tabi y Javi y cómo nace déjame que termine mira a mí cómo nace no cuál sea su fiscalidad no yo soy el usuario y el gobierno el gobierno que tiene que garantizar que el usuario tenga un servicio de transporte modélico un servicio de transporte seguro etcétera etcétera lo que tiene que hacer es regular decía el Mesías Rivera que se piensa que viene aquí a descubrir el mundo que hay que convocar a las partes ya lo hizo el anterior gobierno de España convocó a las partes acordaron una licencia por cada 30 que yo no lo comparto no sé por qué tiene que haber una licencia por cada 30 por qué no 5 por cada 15 no lo sé me refiero por qué no por qué por qué tenemos allá falta un periodo de transición déjame que termine déjame que termine entonces dándole el respeto ofreciendo el respeto que tiene para mí el sector del taxi hegemónicamente históricamente han hecho un servicio público ejemplar con sus luces y sus sombras cuando manipulaban los tasímetros porque el jefe dice no es que los paran no no hagamos déjame que termine y ahora tú me encuentras cuando manipulaban sus tasímetros cuando le daban la vuelta al típico japonés que venía que todo el mundo lo sabe y le cobraban 100 euros para ir del aeropuerto a la avenida América que está al lado etcétera etcétera todo esto claro pero esto es que esto ha sucedido ahora ahora y termino y ya tú me dices lo que tú entiendas por respeto al sector del taxi porque ha hecho un trabajo histórico en favor del servicio público en Madrid del transporte de viajeros creo que habría que sentar a las dos partes esto es una realidad tener una regulación clara concreta desde el gobierno central que valga para todas las plataformas y que el sector del taxi se adapte a los tiempos del transporte que hay ahora vamos a ver todo lo demás es intentar vivir en el pasado Sergio ha habido hay y ha habido taxistas golfos como hay curas pedastras es decir claro no gusto o no es decir hay golfos claro que hay golfos que te montas o que es una carrera de 5 euros y a ti no te cojo y le cojo al otro naturalmente esa pica es que pero existe en tu profesión en la mía en el periodismo más que ninguna en la abogacía y en cualquier otra otra cosa es que nos queremos con eso yo soy el primero que dice que lo que están haciendo los taxistas les perjudica a ellos eso es su imagen porque si yo estoy encabronado en la m40 40 horas si pierdo el aeropuerto y dicen va a coger un taxi su puñetera madre la próxima pero independientemente de eso Uber y Cabify nacen en Hispanoamérica por el tema de seguridad porque coger un taxi en Brasil era jugarte la vida en México era jugarte la vida y estas aplicaciones nacen por decir tengo que coger un conductor que sepa yo donde voy no le pago un efectivo y mi empresa me tenga controlado así es como nace Uber y Cabify por un tema de seguridad en Europa tiene menos arraigo porque sobre todo en España el sector del taxi efectivamente igual que en los estibadores pero el más inocente es el taxista en el sentido de que él no tiene la culpa de la regulación que le han puesto los ayuntamientos es decir ahora de repente oye esto liberalizado coño no me jodas con perdón y nosotros que llevamos toda la vida a pagar nuestros impuestos nuestros coches que tengo que sacarme un carnet especial para conducir que me tengo que conocer Madrid que ahora te coge y vaya a mi respeto es el conductor es que conozco tantos taxistas y tantos conductores de Cabify pero no lo digo por decir es que si querés lo llamamos ahora mismo que son amigos míos que no los voy a enfrentar porque son íntimos amigos míos el problema no es del conductor de Cabify por supuesto que le machaquen el coche a mi me hacen lo que le estaban haciendo a este y al arco con 25 tíos por delante naturalmente pero también si soy taxista y me están machacando y me están jugando con el pan no sé lo que haría yo digo lo que está haciendo el taxi o algunos sectores del taxi en Madrid y Barcelona es un gravísimo error que solo les perjudica a ellos pero la culpa es ir a reclamar a quien tiene la respuesta dejadme con esto acabo la culpa no la tienen ni ellos acabo con esto cuando se dice y se ha dicho es que no cotizan es que no sé qué eso es falso podemos entrar en eso cuando se habla de regulación espera cuando habláis de regulación y decir oye las normas las normas son las normas son iguales para todos ¿y sabes por qué? no no son iguales para todos dejadme terminar no es porque son iguales a ver uno a uno señores las normas son iguales para todos ¿y sabes por qué? porque un taxista como han hecho muchos otros vende y ha vendido su licencia de taxi y se han ido a VTC pero si me permite ¿vale? y entonces y sin venderlas y grandes empresas cuando digo grandes empresas de 10, 20, 30 coches ahí está la bolsada que se tenía que contar por eso digo que el sector del taxi necesita un periodo de transición efectivamente va a haber mirado mucho golfo me quedo con la licencia la de ERO como el ayuntamiento no va a dar más y yo la revendo eso es el error igual que los abonos de todo yo me quedo con mi abono y los seguía vendiendo porque no había abono de todo hasta que llega un momento que nadie va a los todos y que come el abono de todo el problema es que el taxi lo que quiere es que todo siga igual no claro y están muy confundidos los monopolios se han acabado por el bendito bendito libre mercado si pero el libre mercado el libre mercado tiene un serio problema y es acabar contratando esclavos que nos bajen a todos el nivel de vida y ese es el problema del libre mercado y del capitalismo salvaje y de los consideradores liberales el liberalismo es un error el liberalismo económico es una salvajada no demonicéis no demonicéis algo que te permite tener ese teléfono encima de la mesa pero como yo no demonicéis pero a mí esto me lo permite mi trabajo y mi despueso no esto te lo permite que hay señores que de manera libre perdóname cada vez que en España se ha liberalizado un sector ha sido para subir los precios Facebook Facebook no 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 te hablo de telefónica te hablo del agua te hablo del gas y te hablo de la luz tú dime cuál de estos servicios liberalizados ha bajado el precio no no eso no están liberalizados no están liberalizados bueno pues la gran historia fue en manos de el otro monopolio Iberdrola tiene una hiper Iberdrola la luz tiene una hiperregulación estatal clarísima si se liberalizara el mercado no tuviéramos que ir a comprar donde nos dicen si no tuviéramos que comprar de la manera que nos dicen y al precio que nos dicen el precio de la luz sería muchísimo más bajo vamos a ver esto es una realidad no estos servicios están hiperregulados a ver Beatriz nunca se regulan por sí mismos ni solos o sea para que la libertad absoluta la libertad absoluta en términos económicos no existe no existe porque al final siempre hay un beneficio que cada vez quieres que sea mayor y así funciona todo lo que tú estás hablando de que las posibilidades que nos tenemos de acceder a determinados bienes los tenemos gracias a nuestras rentas de trabajo no hombre no me refiero a que existe que existe yo puedo decir de todo que ahora mismo son las 3 de la tarde puedo decir también como vale todo decís que no no que los mercados no se autorregulan que todo sube que sube el infinito mira perdón voy a poner voy a poner un ejemplo muy sencillo no sé yo si quieres te pongo 27 ejemplos pero voy a ponernos no pongo uno solo que haya bajado un sector liberalizado que haya bajado el precio los teléfonos móviles te voy a decir por ejemplo hombre te voy a poner y además es súper cotidiano ¿cuánto valían los nokias? tener antes una línea de teléfono móvil y tener un teléfono como tal era para ricos de auténtico lujo cuando se liberalizan los mercados y ya no era solo nokia y motorola sino que ya abres el mercado entre Samsung entre otros cuando ya no solamente era movistar sino también entra ya tel modafone en la trampa está eso antes teníamos antes teníamos porque yo teníamos teníamos móviles 2 entonces estos dos pagábamos y otros dos que tenés dinero no dinero ahora tenemos la industria de las tecnologías y las telecomunicaciones son cosas distintas lo que a lo mejor ha habido más liberación ha sido las empresas pero el tema del éxito de fabricar baratos y bajar los precios ¿a qué creéis que os se deje eso? ¿a que las cosas cuestan más caras? ¿no? ¿tú crees que lo de bueno, bonito y barato existe de verdad? ¿el que es lo de bueno, bonito y barato existe de verdad? yo lo de bueno, bonito y barato no pero quiero tener la libertad de poder elegir el servicio que yo quiera sin molestar a nadie y si eso es peyorativo hacia un tercero yo sí que digo que se ayude a ese tercero que ha estado sobre regulado y han estado en un acto mafioso para que se adapte a los tiempos actuales y se le avalicen las dos partes y ya está y que la regla sea igual es para todos ¿qué problema hay en ese sentido? pero partimos de un punto me gusta porque hoy el profesional el mejor de esta mesa que es Javier Algarra nos ha colocado como teníamos que estar ni más ni menos que como teníamos que estar ¿a la izquierda? no digo más Javier aquí la izquierda de hecho los posicionamientos los posicionamientos estos yo hace poco estaba en otra tertulia de televisión y estos posicionamientos de las estructuras férreas nacionales de que las empresas que no funcionan hay que nacionalizarlas no, no, yo no he dicho eso ya, ya, ya pero por ahí vais de que los monopolios hay que perdurarlos en el tiempo toda esta idea nacional socialista viene de donde viene ¿de dónde viene? viene de donde viene yo prefiero yo prefiero la libertad y prefiero que el sector yo prefiero que con mi casa yo prefiero que con mi casa no jueguen y que el crédito y que el crédito hipotecario esté en manos del Estado y que ponga unas tropes y así no se especula con la vivienda pues yo claro que lo prefiero pero vamos a ver pero pero si todos sabemos lo que ha pasado con los créditos hipotecarios entendamos una cosa y discúlpame si lo que me quieres decir es que hay que echar una mano a sectores que se han quedado anclados porque dependen muchas familias de ellos evidentemente eso es una regla econométrica actual actual y ya simplemente la sensatez no hay que dejarlos atrás lo que no vale lo que no vale es lo que piden de manera violenta es decir me quitas a la competencia seguimos como hasta ahora y si no hombre cuando estás pidiendo que para llamar a un VTC tengas que hacerlo con 24 horas he dicho que eso es la va de manera que hay no son servicios iguales no deberían serlo por lo menos pero no ese es el problema volvemos al principio entonces nos han regulado los dos las condiciones que van a desaparecer los dos que van a desaparecer los dos en cuanto llegue el coche autónomo y va a llegar y va a llegar ya está en Estados Unidos cuando llegue pues cuando llegue tenemos que adaptarnos todos y estos señores también los dos VTC y taxi a eso y a ver que va a pasar prohibimos el coche autónomo claro pero tú por ejemplo sabes que el nivel de usuarios del taxi en ciudades como Nueva York no tiene nada que ver con lo que tenemos aquí en España en concreto en Madrid no tiene nada que ver o sea hay muchísimos más usuarios del taxi entonces es verdad con más razón para que hubieran pervivido tú al final del servicio obtienes un beneficio son trabajadores y profesionales que están viviendo de esto esa es su actividad principal muchos de los trabajadores de Uber y Cabify no es su principal actividad sino que es una actividad complementaria y de muchos taxistas que trabajan para empresas que tienen 20 taxis y son conductores 8 horas y luego otras 8 horas y las otras 8 horas a lo mejor es bombero o policía nacional pero está dentro de la legalidad el hecho de que exista una empresa que adquiera todas esas licencias pues entonces habrá que en taxis no habrá que perseguir eso no perseguirá todo el colectivo claro ahí Javier se han mirado a otro lado y sabes que también a otro lado ellos mismos si es que ellos pueden mirar donde quieran el problema es que nadie ha cogido el problema por los cuernos el problema es que nadie ha cogido el problema y de repente queremos liberalizar un sector perjudicando a otro yo lo que digo que eso es una barbaridad hasta que haya un periodo de transición llámale X llámale pero no podemos de repente decir al taxista mira te vas a comer te vas a comer tu licencia que te costó 100.000 euros ¿quién le ha dicho eso? porque el ayuntamiento permitió que tú chanchucheraras y seas chanchullo con ellos porque al fondo han sido los ayuntamientos esto hay que de alguna manera es necesario naturalmente que habrá falta hay usuarios de una cosa usuarios de otra que estas actividades violentas al que más perjudica es al taxista yo estoy seguro que hay taxistas en su casa que están organizados con esta cosa porque de manera me quedo sin trabajo vamos ojo en ojo las imágenes Javier y las peticiones vienen de una parte por poner las cosas los puntos sobre las ideas la parte que viene perdóname la parte que viene es la del taxi diciendo que todo tiene que quedarse como estaba eso es lo que está bien esto es la realidad de lo que está pasando yo no he escuchado ni he visto ninguna manifestación del sector de VTC diciendo que se vayan los taxis al carajo no es eso el problema es que los taxis están pidiendo un imposible que es ponerle puertas al campo y el taxista está pidiendo que su monopolio perdure en el tiempo y eso es imposible ahora que es cierto que hay un gobierno que nada más que se preocupa de ir a conciertos en el Falcon con su mujer y de arrodillarse al independentismo entre otras muchas cosas y que cuando los problemas cotidianos de los españoles como es este hay que regularlos hay que tener una idea de lo que queremos para España tener unos principios ideológicos por los cuales basar una decisión y no lo hace y tira la patata al otro el otro dice que como voy a regular yo si al final esto depende de la licencia del ayuntamiento esto tiene que ser una ley estatal que valga para todos y en esa ley estatal tiene que primar yo creo que un principio que es el de la libertad y la libre competencia sin olvidarnos de que ese sector del taxi en igualdad de condiciones en igualdad de condiciones claro es que en igualdad de condiciones ahora mismo no existe pero es que el taxi no quiere no quiere porque los del monopolio se están muy a gusto con el monopolio entonces como están a gusto no quieren irse más para allá las últimas reivindicaciones eran que hubiese controlado el número de VTC por número de taxis y un periodo de tiempo que entre las 24 horas y los 15 minutos también hay un margen de maniobra de negociación que a lo mejor sí que es verdad que se puede llegar evidentemente cada sector tendrá que defender tendrá que pelear por lo suyo como los comerciales o los que desde el sector del automóvil están peleando por lo suyo cada sector tendrá que poner sus condiciones lo hago ahí está la capacidad de maniobra de un gobierno para llegar a un acuerdo yo quiero que en mi sector sea el único profesional bueno pues claro pero es que eso no es ni éticamente correcto ni es legal y además en los tiempos que ocurren no hay que hacerlo una negociación desde lo que tú pides hasta lo que luego finalmente se consiga no se consigue la palabra negociar pero si yo me encierro pero es que estaba diciendo Sergio que ellos querían que todo estuviese como está han pedido dos cosas de momento si yo me encierro en que solo el único que va a trabajar en mi sector soy yo y me encierro ahí es imposible negociar conmigo es imposible entonces como no puedes poner puertas al campo porque no se puede poner y no puedes coartar la libertad de las personas a no ser que vivas en Venezuela y estos sitios inmundos pues entonces sí pero como vivimos en un país normal lo que hay que hacer es a esta gente probablemente ayudarle a hacer la transición a esto facilitándole un montón de cosas ayudándole en su fiscalidad diciéndole que pueden tarificar desde el principio antes de usar el servicio dándoles las mismas oportunidades que a otros tienen que obligar a todos a descansar exacto a descansar uno o dos días lo que se pacte pero para todos y liberalizarlo nada de uno o treinta que cada uno sea pero por qué no dice si yo quiero coger un coche y llevar a alguien y tengo una formación determinada que la tendrían que tener todos perfecto que la tengan todos ¿por qué no lo puedo hacer? ¿pero por qué? ¿estoy en una dictadura? todo lo que no sea adaptarse mira fíjate fíjate lo que lo que pretende el taxi que es no adaptarse a lo que hoy estamos viviendo que es una revolución tecnológica brutal si esto hubiera sido así cuando los medios de comunicación de papel los grandes periódicos de papel ven que de vender cuatrocientos mil periódicos pasan a vender cincuenta mil no se adaptan al medio y se adaptan a que existan unas tecnologías diferentes aquí hay que usar más las redes sociales aquí hay que usar internet etcétera imagínate que ahora cogen uno de los principales valuartes de la democracia que es la información y te cogen y te dicen todos los grandes medios de comunicación al estado oiga o usted regula que nadie puede entrar en google véase china la comunista china no puede entrar en google para ver noticias porque si no yo no vendo papel y hago un silencio informativo hasta que usted no me garantice que yo no tiene sentido bueno Sergio casi es lo que ha pasado con los de la izquierda las nuevas tecnologías se han cargado del periodismo porque ahora el periodismo las portadas son intercambiables son auténticos panfletos ya no hay periodistas bien pero otro día hablaremos de periodismo valía como ejemplo pero no vamos a aprofitar pero no vale no querías añadir sí que tú dices por un lado y te puedo dar la razón que hay que adaptarse a los tiempos actuales pero haces algunas comparaciones que es que de verdad que pueden quedar así al corto plazo pues muy resultonas pero es que no tienen ningún fundamento cuando adentras en las argumentaciones no trato de compararlo digo por poner un ejemplo de la adaptación al tiempo claro pero es que estamos hablando vamos a la base están regulados el servicio de taxis está regulado ellos tienen sus costes ellos tienen una serie de gastos y tienen unos beneficios unas condiciones unas condiciones vale estamos hablando de que entra directamente a competir un sector que puede hacer un servicio similar que ellos están pidiendo que no esté a la misma altura que no se compare o que no sirva para cubrir las mismas necesidades ¿pero por qué no? yo estoy diciendo lo que están pidiendo pues tú opinas que no tienen razón ¿vale? yo estoy diciendo que son los VTC los que tendrán que empezar a regularizarse desde ya entonces ¿por qué se permitían o por qué hayan dicho si va a ser este mercado libre ¿por qué ponemos que haya un número de diferencias comparadas por cada una? 30 una 30 30 ¿vale? porque ellos ponen esas condiciones para que cuando mientras que VTC no esté regulado en el momento que tú lo regulas ya estamos entrando en un mercado diferente que VTC sí está regulado de forma distinta no tienen los mismos costes los beneficios los beneficios los taxis se autorregularon ellos tampoco tienen una obligación horaria vamos a ver los taxis claro cuando quiera cuando le venga bien un taxista si es obligado a cumplir yo no puedo llamar a un VTC o cogerle en la calle decirle oiga pare no puedo hacerlo tampoco vamos a ver aquí hay dos regulaciones diferentes los dos tienen regulaciones entonces ¿cuál es el problema que yo veo? que es que el taxi quiere dentro de las regulaciones siempre hay unas regulaciones que el sector considera negativas o que considera que no le permite hacer más negocio ¿vale? el taxi te dice oiga es que ¿por qué tengo que parar un día y ellos no? pierdo negocio oiga ¿por qué tengo que limitarme a una zona y no puedo salir de la zona o si salgo tengo que clavarle al cliente y Uber no? es decir limita porque no tiene la libertad de poder ir a más ¿bien? pues Uber tiene otras limitaciones Uber te dice oiga ¿y por qué yo no puedo ir por la calle? se identifican claramente con la pegatillita de VTC y tal y que me pare alguien y me monte entonces ¿son servicios diferentes? claro entonces hagamos un mismo servicio si es que el usuario lo que quiere es tener un servicio de transporte bueno y de calidad que tenemos que regular los dos a la vez ¿cuántos usuarios se han quejado del servicio que hay por ejemplo del taxi en Madrid? ¿cuántos usuarios se quejan de que se quejan? yo no conozco el dato de cuántos se quejan los taxistas saben que tienen sus limitaciones y aún así las aceptan y están satisfechos con su trabajo todo es mejorable también tú puedes mejorar tus condiciones pero que a lo que yo me refiero es que la regulación las tienen las dos partes es que parece que solamente los que están constreñidos de una regulación son los taxistas los VTC también y los VTC dirán oiga es que yo quiero trabajar también cuando me pare un tío por la calle y el taxi dice yo quiero trabajar los siete y el otro dice yo quiero regulemos al sector no al taxi sino al sector del transporte de viajeros con conductor entonces dejamos de tener taxi entonces yo partimos de una base errónea porque si decimos no podemos poner la misma regulación es que el error es un VTC es un taxi o no es un taxi es que no sé si me entendéis porque entonces todo es lo mismo entonces es lo mismo pero el objetivo de los dos ¿cuál es? llevar a alguien a un sitio sí pero igual las condiciones son distintas no que yo no estoy afirmando nada yo hago preguntas y yo te pregunto ¿cuál es el objetivo de los dos? llevar a alguien a un sitio bueno hombre el objetivo el objetivo de un partido político es ganar unas elecciones es lo mismo el partido socialista que el partido comunista ¿cuál es el servicio que da VTC y taxi? que es que yo me monto en uno o en otro y le digo lléveme al aeropuerto Barajas a uno le puedo parar por la calle al otro tengo que reservarle una plataforma pero el objetivo es llevarme a un sitio pero entonces no pero entonces para entrar en la base quiero entender que no son lo mismo porque si fueran lo mismo no se hubiese permitido las VTC y digamos son taxis con aplicación no insisto que no estoy haciendo ninguna afirmación que estoy diciendo ¿es distinto un VTC o es distinto un taxi? ¿necesitan distinta regulación? ¿sí o no? yo si yo lo acabo de explicar yo no sé si me han tenido unos blancos con una raya roja y otros negros no es lo mismo esto es lo mismo que decir que si el corte inglés es igual que Amazon porque los dos venden productos vamos a ver en un libre mercado debe de existir Amazon y debe de existir el corte inglés y cada uno debe de encontrar sus fortalezas ante que no se pueda ante que un gigante tecnológico machaque a alguien que no es tecnológico caben dos soluciones que esa persona se adapte o sobre regularle para machacar al otro que eso también se ha hecho que eso también se ha hecho ponerle puertas al campo se ha visto que es muy difícil si no imposible ergo tendremos que intentar insisto ayudar y regular para que los servicios sean iguales y de calidad y de mayor calidad para todos pero no yo lo que te quiero decir que establezcamos la diferencia del taxi con este tipo de aplicaciones las establezcamos y cada uno si son diferentes que tengan una regulación diferente aunque si es llevar que no son diferentes pues entonces Pacho pues entonces a las VTC habrá que poner las mismas condiciones que hay con el taxi es el debate que tenemos ustedes están dando perfecta cuenta si en una mesa de cuatro contertulios tenemos posturas irreconciliables que no estará pasando en estos momentos en las calles de Madrid o de Barcelona donde se ha llegado incluso a los enfrentamientos violentos está claro que el conflicto entre taxis y VTC está en la calle está candente y de momento nadie ha encontrado una solución las posturas como decimos parecen irreconciliables el gobierno se ha quitado del medio y depende de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos veremos en qué termina todo eso vamos a hacer una pequeña pausa y de inmediato volvemos para abordar crónica política porque da la impresión de que a Podemos se le están comiendo la merienda y de que se le están comiendo la merienda y de que se le están comiendo la merienda Necesitas 70 metros para detenerte A 100 kilómetros hora, 84 metros 14 metros de nada, que son una gran diferencia Y con suelo mojado, la distancia aumenta casi un 70% Menos velocidad, más vidas en la carretera Mejor, más despacio Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España La España nación de naciones va a llegar Visca Cataluña, llure y soberana Quiere que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses Independen en forma de república Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo Posiblemente hasta demasiado en el resto de canarios Y se les hace una crítica, pero pequeñita Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto Pero la crítica va a ser mucha, muchísima Va a ser tremenda Con España Cuesta Todos los domingos de 10 a 12 ¡Gracias! 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 A Pablo Iglesias le crecen los enanos Según publica hoy el Diario del Mundo Resulta que ahora la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau Se suma a Manuela Carmena y a Íñigo Errejón Y ningunea al líder de Podemos Evitando que pueda meter mano en sus listas electorales Podem Barcelona ha anunciado que no celebrará primarias Tal como exige el partido Pero que sí participará en las de Barcelona en Comú La lista de Ada Colau De este modo, tanto la alcaldesa de Madrid como la de Barcelona Le roban el partido a Pablo Iglesias Y con la ayuda de Errejón Que ha dado la espalda a su jefe Pues bueno, tenemos una izquierda dividida Podemos ha decidido que sea Sol Sánchez De Izquierda Unida quien sustituya a Errejón Que es justamente la que hubiera sido La número 2 de la lista La verdad es que ante la marcha De Íñigo Errejón Hoy ha sido la portavoz del PSOE en el Congreso A Diana Lastra Quien la verdad no ha cerrado la puerta A que Errejón se incorpore al PSOE Aunque luego ha tenido que mantener a decir Que bueno, que de momento Forma parte de un partido que es opositor Esta es la gran casa de la izquierda Y que aquí ha venido mucha gente A lo largo de los años Que militaba en otras fuerzas políticas Pero vamos, desde luego En Íñigo Errejón lo que tengo claro Es que está formando ahora mismo otro partido Y que además es nuestro adversario electoral En las elecciones de mayo Y la verdad, si alguien estaba preocupado Por lo que dijo Pablo Echenique De que qué va a hacer el pobre Íñigo Errejón De qué va a vivir hasta mayo Pues que se quede bien tranquilo Porque según hemos sabido Va a seguir cobrando 2.900 euros al mes Que es la paguilla que le queda Por haber sido diputado durante tres años Bueno, ¿qué podemos decir del cisma de la izquierda? Bueno, cisma yo no me atreveía Es lo lógico en la historia del Partido Comunista El Partido Comunista Santiago Carrillo Que vino del exilio Con, le recuerdo a usted Desde Alberti, la pasionaria Luego quedó él como superviviente Hasta que le acabaron echando a él Y siempre el PSOE ha estado abierto a recibirle De hecho, el Partido Comunista Es una decisión del Partido Socialista del año 21 Eso no hay vuelta atrás El Partido Socialista Como bien ha dicho la ministra Desde Enrique Curiel Los Pérez Royos Desde Cristina Almeida ¿Os acordáis? Pues han pasado Cuando no tenían carrera política En el Partido Comunista O en Izquierda Unida Acababan en el Partido Socialista Ese no es el problema en este asunto El asunto es que la ministra se equivoca Porque el Partido Socialista Ha renunciado a dar la batalla en Madrid Pero esto ya lo ha renunciado hace cuatro años Y ahora muchísimo más Han puesto a un lado nadie Que no conoce precisamente nadie Porque su apuesta es apoyar la plataforma Además de Madrid Que es la de Manuela Carmena Podemos tener un problema Porque mientras que ellos en Madrid No iban a presentar el candidato O eso entendía yo Digo en el Ayuntamiento de Madrid Porque me han apoyado a Manuela Carmena Claro, cuando Inigo Rajón Se les va Cosa que también ha hecho bien Porque en Vistalegre 2 Esta palabra tan pomposa Porque lo de Vistalegre Ya va a quedar pequeño Todo el mundo que hace actos Si me tienes en Vistalegre Ya no sabemos cuál es el 2 El 3, el 4 La versión punto cero Resulta que le dio una apuñalada De pronto tú vas a ser el candidato A la Comunidad de Madrid Pero la lista te la imponemos nosotros Él lógicamente ha dicho Oye, aquí te espero No es que Rajón sea el moderado Yo creo que son todos Marxistas teóricos Muy teóricos Y es un tema de estrategia Esta es la diferencia Que hay en Podemos No es un tema ideológico Es un tema de estrategia O de tactismo El problema que tiene Podemos Y es un problema serio Es que claro Al ir a Rajón No al Ayuntamiento Como número 2 de Carmena Si no a la Comunidad Claro, ahí Podemos no puede renunciar A presentar candidato En la Comunidad Podemos caer en el paroxismo De que va a tener que apoyar a Carmena En el Ayuntamiento Y presentar otra candidatura Al Ayuntamiento A la Comunidad Para combatir a la de Rajón Ni más ni menos Pero que nadie se lleve A engaño Carmena que no es tonta De hecho en el año 77 Fue candidata por el Partido Comunista Y ella tiene una formación Más stalinista A mí no me vuelven a meter No me vuelven a meter Pero flotos en milistas Delincuente Esta ya lo hago A mí Digo delincuente Porque varios de ellos Han estado imputados Y tal Cosillas que luego Se han mirado a otro lado Ojo La moderada Es la que asaltaba Capillas en tetas Esta es la moderada Pero les han llamado Marxistas teóricos Marxistas teóricos En la práctica No, no Son teóricos Porque el marismo Es otra cosa Eres un ángel El marismo es otra cosa Quiero decir La teoría En la teoría Cabe mucho marxista Dentro del Partido Socialista Aunque luego Iban a decidir Como curas Hoy estás muy bizcochable Hoy estás muy bizcochable Estás muy bizcochable Me habéis dejado con Beatriz Y no la voy a dejar sola En esto Un converso Y a esta panda De golfos Con un ego subido Les digas que son Vamos a ver El fascismo es otra cosa Y el comunismo es otra cosa El señor este que moderado Que ahora le dice la otra Que se vaya al PSOE Este es el animal Que dijo Y digo animal Que en Venezuela Se comía tres veces al día O sea Pero es que estamos hablando Era un logro Era un logro Tres veces al día Se come en Venezuela No se le caería la cara de vergüenza Cuando ve que la gente Está pasando hambre Y muriéndose de hambre Estos son Si son los mismos Si son los mismos De moderados no tienen nada La otra La buena La buena chocha esta Que quiere sacar a toda la gente De la cárcel Esta que decía No, en la cárcel Hay que sacar a terroristas Y violadores Y delincuentes De hecho ella los sacaba Claro, claro Entonces Ella los sacaba De moderados no tienen nada Lo que tienen es un ego subido Porque quieren ser todos Pablito Iglesias Todos quieren mandar en su partido Todos quieren mandar en Madrid Todos quieren mandar En esto Lo que he dicho es que Que no nos engañen El socialismo ha renunciado A la batalla en Madrid Claro El socialismo A ver Si os pregunto ¿Cuál es la candidata? Que no os acuerdan Del nombre de la ministra Que va a ir a A la alcaldía de Madrid No nos acuerdan Reyes Maroto Reyes Maroto Pero están aplaudiendo La de la moto El PP tiene que estar aplaudiendo Y ciudadanos aplaudiendo Porque cuanto más divides Por el tema de la ley electoral Les van a salir peores resultados El PP que se ha sacado Los candidatos de la chistera Según soplaba el viento Bueno sí también Porque a Martínez Almeida Le han tenido escondido Cuatro años Hasta que convenía sacarle ahora Porque mira Que le han intentado poner Desde cuatro años escondido Lleva tres años Haciendo una tarea de oposición Fantástico Que ha sido el azote de Carmela Cada día Fantásticamente escondido Estaba siendo un tío Bastante válido Pero fantásticamente escondido No le han dado a la nombre En los medios Cuando probablemente Se ve más de lo que ha salido Pero vosotros pensad Varios cosas Hombre les puede haber pasado Por su vez y Ana Que no ha caído O pues Maño Oveja Que tampoco ha caído Yo de verdad Debe ir a tener micros En la septima planta de Génova No los micros Se los ponían al inicio Martínez Almeida Es nuestro candidato Pero aquí estamos hablando De rejón Y del tacticismo Del comunismo Martínez Almeida Candidato Cosa que en este programa Siempre defendimos mucho Antes de que supiese Totalmente Sí porque es bueno Martínez Almeida Es un gran candidato Pero bueno No nos quedemos En el decoro En el decoro Vamos a lo que es Este tacticismo Mediático comunista Que es lo que ha hecho Íñigo Errejón Para evitar el desgaste De la imagen de Podemos Porque Pablo Iglesias Está muy desgastado Su imagen La marca de Podemos Está muy desgastada Los que venían a dar lecciones De regeneración política Son lo más rancio Lo más oscuro Se pegan puñaladas Se compran casas En Galapagar Que dice que vale 600.000 euros Nunca una casa Le va a costar tanto Porque le va a costar Su carrera política Y la de su partido Que venía a gobernarlo todo O en el barrio Salamanca Esto es tacticismo puro O en el barrio Salamanca Que luego además Le condenan Por no dar de alta A una mujer Para trabajar En su casa de asistenta Estos señores Que venían a dar lecciones A todo el mundo Son unos auténticos Golfos Unos hipócritas Y unos sinvergüenzas Y que no merecen Seguir gobernando La capital del reino de España Que es Madrid Porque se merece Una moderación Se merece Madrid Se merece Que venga Otegi Y no lo pasen Por la institución Como ha hecho la señora Carmena Con el aplauso Y el silencio Cómplice del Partido Socialista Que está arrodillado En Moncloa Porque le debe El asiento de Moncloa Y en Madrid Desde que Carmena Gobierna Madrid Termino Que hemos escuchado Madrid Que es la capital Del turismo En España Y me atrevería a decir De las grandes capitales Turísticas de Europa Hemos escuchado Como dicen los concejales De Podemos De ahora Madrid O de como se llamen Las hordas de turistas En tono empechorativo Tenemos Madrid Lleno de mierda Literalmente Suciad por todas las calles Un Madrid desorganizado Un Madrid con más prohibición Con más restricción Y que salen Como bandera Que han ensanchado Las cerras de la Gran Vía Sergio Entonces No hace falta No hace falta moderación Hace falta contundencia Es que confundimos los términos Oye, pero ahí se escucha a Almeida No, pero No, no, no Digo porque tú has dicho Al sascómetro de Almeida No, no Tú has dicho Tú has dicho Que hace falta moderación Yo, después de todo Lo que tú has dicho No hace falta moderación A ver, vamos a ver Lo último que hace falta es moderación Vamos a ver Moderación a la hora del gobierno Hace falta contundencia Hace falta una contundencia En la tarea de oposición Como ha hecho Almeida Y hace falta una contundencia En esta campaña Para explicarle a los madrileños Que el proyecto político Que quiere encabezar La izquierda Con Manuela Carvena Con sus tacticismos Mediáticos políticos No merece Madrid eso Madrid merece A un candidato A un alcalde Como Martínez Almeida Que además Es que le escucháis hablar Y tiene perfectamente clara Cuál es su idea para Madrid A ver, Beatriz Venga, vamos a ver En primer lugar Que para mí Lo estoy escuchando Muchas historias Y creo que es muy importante Cuando hablamos De la nueva división Que va a haber en la izquierda O sea, es verdad Que cuando hay varios partidos Y no alcanzas El mínimo establecido Que es el 5% Pues sí que es verdad Que se pierden unos votos Como en su momento pasó Con Izquierda Unida Bueno, pero el hecho De que aparezca Un nuevo partido No tiene por qué Directamente O sea, la fragmentación De la izquierda No tiene por qué ser un problema Si todos alcanzan el 5% La suma Es la misma De verdad En el ámbito regional Y local Sí Otra cosa es a nivel nacional Porque ahí estamos hablando De las circunstancias Hablamos de Madrid El precio Ya, por eso te estoy diciendo Que en Madrid El hecho de que aparezca Un tercer partido De izquierda O en la izquierda No supondría un problema O ese Es abaracle Para ser tan continuo Desde la derecha La derecha tiene que seguir Mirando que las estadísticas Sobre todo el Partido Popular Que las estadísticas Están dando otros partidos Con muchos mejores posicionamientos O sea, me parece muy bien Lo hemos visto en la Junta de Andalucía Que estéis haciendo campaña Y que además Hemos visto todas las encuestas Me parece muy bien Yo creo que eso Que el PP no se tiene que olvidar También de esa situación Eso por un lado La situación Podemos como partido Como organización política Está sufriendo las consecuencias De las decisiones Que toman un pasado Podemos decidió Aparecer en el ámbito político Para las elecciones europeas Sabemos cómo funciona Es mucho más fácil conseguir los votos Círculo de Ficción única Todos los votos valen iguales Y consiguió sus resultados Dijo que a las locales No se presentaba Dijo que no se presentaba Luego al mismo tiempo Tampoco fue contundido Porque permitió Que determinadas marcas O grupúsculos O candidaturas Se presentasen Sin ser Podemos Pero con su cierto apoyo Con sus reticencias Y de aquellos polvos Él luego dijo Que todo era Podemos Todo era Podemos Y ha resultado Que no era tan cierto Ahora, claro Una vez Cuando la primera vez Que te presentas a unas elecciones A lo mejor es verdad Que puedes requerir más En mayor medida Una estructura de partido político Sobre la que apoyarte Sobre todo a nivel de financiación Pero una vez que se ha dado el paso Pues que ha hecho Carmena Que ha hecho Adocolao Pues aprovechar El resultado De las elecciones Que en aquel momento Le permitieron A ellos libremente Sin depender De ningún partido político Y es lo que yo creo Que están haciendo Pero no nos engañemos Beatriz No dependían de un partido político Cuando no tenían la marca Pero el efecto que tuvo Carmena Y que tuvo Colau Era el efecto de Podemos No nos engañemos La gente votó a esas confluencias Pensando que eran Podemos A lo mejor a mí no se lo explico Pero al mismo tiempo Pero al mismo tiempo Ha habido una serie de injerencias Dentro del partido Que no le ha permitido trabajar Con la suficiente libertad Para tomar sus propias decisiones Y ha dado un paso Que le saldrá bien o mal Pero desde luego Ha sido un paso valiente Y creo que también Podemos ha equivocado Como se ha comentado al principio De decir que bueno Que es que estaba bien De la política De aquí va a vivir Hasta aquí en mayo Hago feliz Si en verdad De un compañero de partido Me han dicho algo así Porque Inigo López También fue ideólogo de Podemos Y también ha sido una persona Que nos gustará más o menos De las tres comidas de Venezuela Yo no voy a entrar En su valoración Como capacidad política Pero es un politólogo Y es un gran teórico Y ha sido un teórico Y de los que dice Que hay que tener en Madrid Hay que ser mala persona Para que la gente en Venezuela Como lo está pasando Que se muere literalmente de hambre Que se muere literalmente de hambre Y decir que es un gran país Porque se come tres veces Hay que ser mala persona Y un político per se No puede ser mala persona Tiene que ser otras cosas Pero no mala persona Yo conocí mucho Mala persona en política Bueno, bien Pero no Y no en Venezuela Aquí en Madrid Estoy contigo Pero es que la política Se ha degenerado mucho En estos momentos Tal vez sea por eso Porque acaban allí malas personas Dicho esto Espera un segundo Dicho esto Esto que has dicho Los porcentajes Tú no lo consideras importante Podemos está arruinando Madrid Porque un porcentaje de votos Se fue a Vox En un momento dado Porque si ese porcentaje de votos De gente que votó a Vox Hubiera votado al PP De manera natural De manera natural Esperanza de la Iglesia ¿Y por qué tienen que votar al Partido Popular? Pero porque Vox no ha tratado Que está en libertad la gente Porque Vox no ha tratado Porque entiendo Que el votante de Vox En su momento En su momento Es más afín A votar al Partido Popular Que a votar a Izquierda O sea Un inútil como Moe Novo Ni ya es presidente de la Junta de Andalucina Porque ha habido otra formación Con la que pueden negociar Un inútil que ha sacado Y ya no es inútil A un señor que es presidente de la Junta de Andalucina Porque es un auténtico inútil Igual que llamo golfa Susana Díaz Puedo llamar inútil a Moreno Bonilla Yo creo que hay que tenerle un respeto Partiendo de la base El respeto hay que ganárselo Y Moreno Bonilla con sus declaraciones Si hace 48 horas que el presidente de la Junta de Andalucina No, perdóname Ya en la oposición Con Susana Díaz Era un perfecto inútil Con mayúsculas Yo creo que los insultos Una era una golfa No, no, no A nivel personal Si no con su comportamiento De todo, no nos perdamos en eso Sigamos con el tema de nos ocupa Al candidato En este caso Presidente La Jove Pues entonces le den Que han decidido Me tiene que estar Por ir al No, pero déjame que acabe yo Mi exposición Inigo Arrejón Con el que me sepa Una diferencia ideológica brutal De tonto No tiene un pelo Y Carmena Muchísimo menos que todos los demás Y Carmena ha visto Que la marca Podemos Le des prestigia Y lo que antes le daba votos Si es que en política esto es así Lo que hace 4 años le daba votos Ahora le da votos La Jaya Su propia marca le da votos Ya no me interesan estos Y eso es lo que ha hecho Y el otro ha dicho Esta marca de Podemos Es una antigüaya Es casposa Me voy con esta Y a ver si tengo algo Ni más ni menos Pero llamar a Arrejón Con todas las barbaridades que ha dicho Que además las ha dicho Y con lo que me separa Una diferencia ideológica abismal De tonto este chaval No tiene ningún pelo Pero vamos a ver Una cosa Tal vez demasiado listilla Una cosa tiene que quedar Muy clara Para todo el que nos esté viendo Y yo me voy a cansar de decirlo Da igual el cartel Que se pongan de atrás Da igual que ponga ahora Madrid Da igual que ponga Podemos Da igual que ponga Madrid Son comunistas Son comunistas de manual Son gente que quiere Privarnos de libertad La percepción que tiene la gente Es otra cosa Ya pero para eso estamos el resto Para decirle a la gente Lo que hay detrás de ellos Y son los ideólogos De la ruina de Venezuela Monedero, Pablo Iglesias E Íñigo Rejón Son los señores Que se jactan de decir Que en Venezuela Es un país muy avanzado Que se ha mejorado Porque se come Tres veces al día Claro, entonces Estos señores Tienen la desfachatez De plantear En este acuerdo Con el Ocupa de la Moncloa De 25.000 viviendas sociales Estas Las antiguas Kelly Fingers Que decía La ministra socialista Que eran las casas estas De 20 metros cuadrados Para hacinar allí a la gente Y yo me voy a comprarme Un casoplón Que tiene un lago O sea, un casoplón Que tiene dentro Un lago privado Entonces Esas son las injerencias ¿Dónde te crees Que vive el alcalde? No exageremos O en el parque con de Orgas O en el parque con de Orgas Una señora Una señora Que ha liberado terroristas O donde vive Chenique En el barrio de Salamanca Anda que se van a vivir A Carabancholo O a Villavallecas Fijaros Quien ha Modernizado Todo eso Que la izquierda Cuando gobernó Madrid Jamás quiso Y fue el Partido Popular Llevó Metro Llevó el propio Parlamento autonómico O sea, quiero decir Este mantra De que la izquierda Está siempre A favor del más desfavorecido Del que tiene más dificultades Es mentira De facto Por los hechos El Partido Popular Hay un dato aquí También ha tenido Unos casos de corrupción salvajes En la Comunidad de Madrid El Partido Popular Vamos a ver Y eso Evidentemente Evidentemente Y ya te digo yo Que yo me he cansado De denunciar A los golfos Que han utilizado Si Caimena Es alcaldesa de Madrid Por culpa del Partido Popular Déjame un segundo No, por culpa del Partido Popular Los golfos Por culpa del Partido Popular No, ya te lo explico De los votantes Que hemos votado En el Partido Popular A mí me avergüenza Me avergüenza la corrupción En cualquier partido político Y en el mío más Lo que sí O la parte positiva Que yo saco de esto Es que nuestro votante Nos ha castigado Por la corrupción Y yo se lo aplaudo Sergio, que no es nuestro votante El votante puede votar Los de la gana Claro Nuestro votante El votante Que siempre nos ha votado Javier Si coges las cosas con pinza Como si estuviera hablando Con mi hermano pequeño Pues entonces joder Los votantes Que siempre nos han votado Para que Javier lo entiende Y no saque la puntilla Los votantes Que siempre nos han votado Desde siempre Porque han confiado En el Partido Popular de siempre Que el voto no era nuestro El voto no es cautivo Yo lo tengo mucho más claro Que otro Y dejaron de votar Fue por algo Dejaron de votar Principalmente por la corrupción Por la corrupción La que a nosotros La que a esta generación A la generación de Pablo Casado A la generación de Isabel Díaz Ayuso A mi generación Nos avergüenza Porque nosotros entramos en política Con un claro objetivo Que es servir a la gente Y no servirnos a la gente ¿Por qué lleva esta Isabel a la convención? Si la mitad de su gobierno Está en la cárcel ¿Qué tiene que ver Que la mitad de su gobierno Está en la cárcel? Para que el expresidente del partido Esté allí Apoyando a un candidato ¿Qué tiene que ver? ¿Pero qué tiene que ver Que el señor Aznar Vaya a nuestra convención? Para demostrar regeneración Eso de que Si su gobierno Está en la cárcel O imputado Perdón Pero un momento La mitad de su gobierno Está en la cárcel Eso no es cierto No Eso es falso No es que la mitad de su gobierno De la cárcel Retiro Lo dicho Y vamos a ajustar Es que te has creído Lo que publicó el otro día El diario público No, no, no Que ha corrido con gran éxito De decir que 12 de los ministros Están encarcelados O imputados Y es falso Lo que publicó el otro día Lo digo porque No es la primera vez Que lo oigo Y no es por defender Ni sacar la excepción De nadie Sino simplemente Por defender la verdad No es verdad Y me vais a permitir No, no, no Por favor Me vais a permitir una cosa Que aquellos que me oigan Que se les caiga la cara de vergüenza De lo que le están haciendo con Zaplana Y no soy ni del Partido Popular Que declaro esto Que se os caiga la cara de vergüenza Mamones Parece Parece que ya Es que hay que echar un poco Ayer Creo que ayer Ya han autorizado El fiscal El fiscal ha dicho Que ya Tiene que estar en un hospital Y no puede estar en un hospital Ya malo Claro Pero Ahora Un señor que está En prisión preventiva Es que esto de machacar A Aznar y a su gobierno Gratuitamente Con tu declaración Como la tuya de público Gratuitamente no Perdóname Retiro lo anterior El señor Aznar ¿Se ha sentido orgulloso Del pacto del Majestri? Yo no sé de lo que se siente orgulloso No, no Es que lo dijo el otro día O no Yo no sé de lo que se siente orgulloso Señor Aznar Yo me siento orgulloso Del que el señor Aznar Sacara a este país De una tremenda crisis En la que nos metió El Partido Socialista De Felipe González Y eso es una evidencia ¿Sabes que os digo? Que yo que tenía previsto Sacar al Partido Popular En el próximo bloque Porque ahora nos tocaba hablar de Podemos No sé si hacerlo al revés Luego se habla de Podemos No sé, Beatriz Tú querías decir algo Y no te dejaba Sí, a ver Es que yo a veces Cuando decís las comparaciones Yo es que no he estado en Venezuela Yo soy de esas que no he estado en Venezuela Yo no he estado Pero he estado Yo soy de Parra En el sur de Madrid Pero he estado en algunos ayuntamientos Que están cercanos Y tampoco he visto A la gente venidas en sus casas Y sin poder salir aquí Que les han quedado Todas sus libertades Y todo Creo que tampoco los extremos Y las comparaciones Que hacemos alguna vez ¿Quién ha dicho eso? Tú has dicho Que estos que venían aquí Que nos iban a quitar Todos los derechos O sea Yo creo que hay que hacer una reflexión Yo he dicho que yo ahora voy a Madrid Y para entrar en una APR central Tengo que tener unas condiciones Que antes no tenía que tener Yo no quería hablar de Madrid central tampoco A ver Ya, claro A lo que vamos O sea Hay que hacer un poco De autoreflexión De autocrítica O sea Ha habido cambios en la política Madrileña Y en la política española O sea El bipartidismo Ha fallado Ha fallado No, no ha fallado Ha fallado la gente Ha fallado en sus intenciones Ha habido corrupción En ambas partes En ambas partes Cada uno que reconozca la suya O sea Yo sabes que yo he reconocido Cuando en el Partido Socialista Nos han hecho las cosas bien Se ha defraudado a la gente Lo acabo de decir ahora mismo Cuando El hartazgo ya de la gente Ha dejado de confiar en esos partidos Lo he reconocido Y lo he dicho De hecho hasta me he ido O sea Hay que reconocer esas cosas Entonces Cuando Es fácil criticar A las fuerzas emergentes Pero es que Hay unas decadentes Hay unas fuerzas decadentes Que permiten que ese espacio Lo ocupen otros Y si no reflexionamos Por qué se han dado esas situaciones Y lo único que hacemos es El y tú más Y es que los otros Los van a venir aquí Siempre estamos con el miedo De los que van a venir Yo ya no tengo miedo Si es que Ya hemos pasado por cosas Muy duras Por muchos cambios O sea El miedo Lo único que te hace Es que precisamente Te impide avanzar Para avanzar Hay que quitarle esos discursos Del miedo Y hay que reconocer Que la gente La gente está buscando Cien Está buscando alternativas Y si no se los dan Los de los siempre Buscarán nosotros Beatriz Claro que estamos buscando Ociones Pero por eso yo La opción que critico De Podemos O de ahora Madrid O de más Madrid Es que ponen en valor Que en Venezuela Se coma tres días Y que en su gestión Del gobierno En su gestión Sí, sí En su gestión Del gobierno Yo no lo he escuchado No tan pronto En su gestión Del gobierno de Madrid Una de las cosas Yo estoy en Venezuela Y desgraciadamente Varias veces La última No hace tanto Bueno hace dos años Ya que no voy La gente sale con una bolsa Como en Cuba Y se ponen colas Porque no sabe Que pueden pillar ese día Eso era cuando había Cosas que pillar Si quieres te digo Lo triste Lo triste De la prostitución De las mujeres Allí Por conseguir productos Seguramente en Parla Y en muchas partes de España Habrá bolsas de pobreza Nada comparable Con lo que está pasando Pero espera Estamos hablando de Podemos Y la verdad es que Debemos decirles Mientras ellos siguen Con su debate Debo decirles Que estos mandarines De Podemos Que tanto alardean De que trabajan Por los derechos De los trabajadores Y que viven humildemente La verdad es que dan Un escasísimo ejemplo Con su forma de vida Por su parte Pablo Iglesias Y Irene Montero Viven en una lujosa mansión En un barrio exclusivo Están rodeados De medidas de seguridad Cámaras de vigilancia Y patrullas de la Guardia Civil Las 24 horas Y además Ok Diario Está publicando estos días Que la casa es ilegal Al estar construida En un parque protegido De la biodiversidad europea Y por lo que se refiere A Pablo Echenique Pues tampoco da mucho ejemplo La hora de respetar Los derechos De los trabajadores Pues no de ejemplo Al menos De sus propios empleados El juzgado de los social Número 2 de Zaragoza Ha ratificado la sanción Contra él Impuesta en su día Por la seguridad social Por la contratación Irregular de su asistente El trabajo de su asistente Consistía en ayudarle En sus tareas personales Para lo que acudía A primera hora de la mañana Al domicilio de Echenique Los días laborables Aunque también iba Los fines de semana Cuando así se le requería Esa labor se alargaba A lo largo de una hora Aproximadamente Cobraba 11 euros Por ello Y no estaba dado de alta En la seguridad social Yo creo que estos son Ejemplos Obras son amores Y lo demás Serán muy buenas intenciones Una cosa Al ya condenado Echenique Por ser un golfo Y volver a las cosas que dice El código ético De su partido En el punto 1.4 Dice que cuando te condenan Por estas cosas Debes de abandonar el partido Salvo Echenique No, no, no Vamos a ver si Echenique lo hace No lo va a hacer Es posible Oye, antes me he exagerado Pero Zaplanas, Mato, Rato Que yo sepa están en la cárcel Tres Independientemente Tres No, no Zaplanas no están en la cárcel Ha dicho Zaplana, Mato y Rato Zaplanas no están en la cárcel Vamos a ver Zaplanas en prisión preventiva Zaplanas matas Bueno, perdóname Está en la cárcel Y por eso yo de aquí Pido que se le saque Porque está en la cárcel Sí, sí, sí Pero bueno De verdad, señores Creía que habíamos aclarado Que era una falsedad Lo de decir Que medio doble Estaba en la cárcel Es una falsedad Zaplanas en prisión preventiva Y además muriéndose Y hay que sacarle ya Por eso, porque está en la cárcel Hay que sacarle Y sí, Rato Y ya huabatas Y además Y una cosa muy importante Perdóname Porque esto es importante Nunca en la acción de gobierno Bajo el mandato de Andar Sino después Pero bueno No era el tema Claro, es que muy importante Creo que querías decir algo de Chenique Bueno, no Lo que quería decir de Chenique Era que espero que abandone Podemos Y cumpla así Con lo que dice el propio Podemos En su código ético Y deje en parte A los españoles tranquilitos Y en paz Que cumpla Y si es un hombre de palabra Estoy convencido de que lo es Haga lo que dice el partido Como eres un golfete Que te han condenado Ala, fuera Pero bueno Como está claro Que aquí planteamos hablar de Podemos Y de lo que quieren hablar Es del Partido Popular Vamos a cambiar de tema Nos vamos a una pequeña pausa Y de en miato Volvemos con el último barómetro De la sexta Que asegura Que si hubiera elecciones ahora Las ganaría el Partido Socialista Que Ciudadanos le empataría Y que Ciudadanos conseguiría dar el sorpaso Superando justamente Al Partido Popular Pausa y les contamos Hay que atravesar el río Tierra Montaña Hasta con mi mamá Abrazarla Y besarla Entregarle al niño Después de ocho meses Largo Para ella es duro Haber dejado a mi sobrino Y han tenido un 30 días 28 días caminando Pidiendo cola Pasando travesía Al frío que hace inmenso En la parte de Rumichaca En la parte de la entrada de Pahor Aquí estoy Con la bendición de Dios Y cuando de repente sale Por ella ¡Ay! ¡Pero va a que grito! ¡Ay! ¡Mi príncipe! Mi cosita pericidora ¡Sale su mamá! Yo había días Que no podía mandar el niño Al colegio Porque no tenía que darle desayuno O sea Estoy con mi hijo Pero pasamos necesidades Los dos Se ve que vienen Cosas buenas para mí Y para mis hijos Antes de usar internet Recuerda Tus datos personales No son solo tu dirección O fecha de nacimiento Pequeños detalles Sin importancia También dan información Sobre ti Y pueden llegar a ser usados Para hacerte daño No compartas datos personales Con gente que no conoces Configura el perfil De tus redes sociales Para hacerlo lo más privado posible Como cada mañana Juan coge su coche Para ir al trabajo Tiene que conducir Por una carretera convencional Es un tipo precavido Y suele circular a 90 A pesar de que En la carretera pone otra cosa Vaya ¿Y esta piedra? ¿De dónde ha salido? Bien Por los precavidos Pero ¿Qué hubiese pasado Si esta misma piedra Hubiese estado aquí ayer Que Juan tenía un poco de prisa? A 90 kilómetros hora Necesitas 70 metros Para detenerte A 100 kilómetros hora 84 metros 14 metros de nada Que son una gran diferencia Y con suelo mojado La distancia aumenta Casi un 70% Menos velocidad Más vidas en la carretera Mejor más despacio Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Si la España Nación de Naciones Va a llegar Visca Cataluña Llore y soberana Yo soy En la calle Más peligroso Para sus intereses Independiente En forma de república Todos estos Que acaban de ver Hablan mucho Muchísimo Posiblemente Hasta demasiado En el resto de Canarias Y se les hace una crítica Pero pequeñita Aquí va a ser al revés En Distrito TV Va a ser al revés Aquí ellos van a poder hablar Por supuesto Pero la crítica va a ser Mucha Muchísima Va a ser tremenda Con España cuesta Todos los domingos De 10 a 12 Y se les hace un vistazo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! CC por Antarctica Films Argentina